Bien, estamos aquí para Primo TV y bueno, estamos acá en un concierto para ver a Raffo Raez y los Paranoia Aquí estamos con Raffo Raez Doctor, Raffo Raez, en Maratón Fest ¿Qué tal, Doctor? Hola, hola 18 Maratón Fest, ¿qué puede decir al respecto, Raffo? Bueno, ya se viene el 19, ya Ajá, pero esto apoya a las bandas emergentes a las bandas nuevas, a las bandas que quiere tomar Sí, absolutamente, esa es la idea, esa es la idea Porque Raffo ya está consagrado, o sea, Raffo tiene unos super temas, tiene una trayectoria como solista y con los Paranoia, ¿verdad? O sea, esto es para ayudar a los chicos jóvenes ¿No? A los chicos que están comenzando Por supuesto, para que nadie se chupe para romper el hielo Oye, pero qué bueno el último disco, Lucía A mí me encanta el tema Pluma de Cóndor y de Doctor de Mentiras, son rock and roller O sea, el otro día yo estaba viendo Están en la fonoteca tocando en vivo prácticamente De la puta madre, o sea, esos dos temas son de la puta madre ¿Cuál es el próximo álbum que viene de Raffo Raez? El próximo álbum, ya se viene ya Lo vamos a sacar con Moxander Con la distribución en Argentina de Icarus Es un disco fuerte, muy rockero, muy rockero Y ya lo estamos grabando en el mejor estudio del Perú Que es Estudios de Techo Un excelente estudio Y ya viene la internacionalización de Raffo Raez Porque estamos viendo con la Reina Pastrula Que se estaba moviendo por otros lados también Grabando videoclicks en el extranjero Sí, 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 sí ¿Qué opinas tú en la internacionalización? ¿Es bueno viajar? Bueno, económicamente ha sido muy bueno Económicamente ha sido muy bueno Y el último premio en Nueva York también ha sido muy bueno Qué bueno, qué bueno O sea, en realidad Yo... Enhorabuena que el trabajo a veces da esos frutos Porque todo el mundo sabe que hay épocas difíciles Entonces está bien que haya también unas épocas en las que... Pero Raffo Raez está consagrado desde la escena nacional O sea, se mueve Ya tiene un nombre ganado O sea, la gente reconoce tu trabajo, ¿no? Con los paranoias ya Es un trabajo de equipo Un power trio, un power trio realmente Potente, hiper potente, ¿no? Hiper potente O sea, Raffo, gracias por la invitación al Maratón Fest Y bueno, vamos a escucharte ahora Y bueno, lo máximo Acá estás con Alonso Barrios A pesar de ser mi amigo Es mi heroico también, ¿no? Es un ejemplo a seguir Porque es un súper músico La primera canción que yo escuché a Alonso Fue un dibujo Un dibujo precioso Que es de un chico Que construye en la ciudad Un túnel subterráneo Para llegar a la casa de su chica Esa es la chica de la luna, creo El hombre ha comenzado como trovador Ahora tú has hecho también trovadicción Con la DLFT, esa vaina Trova, guitarra acústica Pero el hombre también Su inicio ha sido acústico Ahora quiere ser más rock and rollero Nosotros de acá lo estamos ayudando Raffo, yo quiero que hoy día le dediques un tema A tu pata Rich y Lacra Los viejos verdes, por favor Porque ahorita el hombre se ha vuelto viejo verde ¿Ah, sí? Está de viejo verde Yo quiero que le dediques ese tema A tu pata Rich y Lacra Se ha vuelto viejo verde Porque está como una chivola de 20 años ¡Maya, Rich y Lacra! Manda un saludo a Rich y Manda un saludo a Rich y No sabía que está también Está de viejo verde Por eso ese tema Le hemos dedicado por internet a ustedes Y le ha gustado, le ha gustado Un viejo verde Aquí está Gracias, Raffo Aquí estamos con el mejor baterista del Perú Yo los estoy viendo cuando tocan sus ensayos Esa en la fonoteca, Pluma de Cóndor Está el otro, Detector de Mentiras Lo último, Lucía Ese que sale una tetita Muy buena la portada también Doctor, súper baterista Usted tocando con voz propia Con las grandes bandas, ¿sí o no? Con los telemacos también Con CSRN y el cabaret Fraor A mí se es que me dijo una CSRN Así en confidencia, me dijo Este, Raúl Losa Me sale más caro que mi mujer, me dijo Así, pero en broma, en broma, en broma No sé si será verdad, mentira O habrá exagerado No sé, pero la última vez Le cobró muy caro a acá a mi Un gusto Un Raúl Lito Oye, doctor Acá, el bajo de los Paranoia Lo máximo usted, doctor Cisneros ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, doctor? ¿Todo bien? Acá, tomando un rico vino Ya vienes asonado Para tocar pluma de cóndor Y los últimos temas Detedor de mentiras María Ramos Mi novia quiso ser astronauta Hay una canción que Rafa Puso una voz así Ella quería ser astronauta Ese es otro, otro, otro Esa es Ha subido la voz ahí más potente Sí, sí, además Ella quería ser astronauta Es una historia real Es una historia real Es absolutamente real Acá de Perú Conociste a esa chica Sí, sí Pero dice que los lobos Todos eran lobos Es que Mira, en verdad Ella tenía una nube De sensualidad Era una chica muy sensual Muy sensual Y era imposible Por lo menos para nosotros Era imposible no desear Ajá Entonces Todos la deseaban No era que no la tomáramos en serio Sino que Esto Al final Ese tema fluyó de esa manera Exacto Pero a mí me gusta esa Ella quería ser astronauta Usted le ha puesto ahí más énfasis En la voz, ¿no? Como que Sí, es una canción muy seria más bien Muy seria Y también Pluma de cóndor Llevame Muy buena Muy buena Esa En plena mesa Hay otro tema que me gusta el Chuyachaki También es muy buena Chuyachaki es muy buena O sea, es así Bien power El disco que viene Camisa Va a ser como Camisa La canción de Chuyachaki Es un poco parecida Al disco que estamos haciendo Ya, ya, ya O sea, es así Bien power Así Es un disco recono El Camisa Te costó bastante tiempo grabarlo, ¿no? Como ¿Cuánto tiempo te demoró? O sea, lo grabamos en Tres días Pero producirlo Lo ensayamos como dos años Eso es lo que ya Me voy a comentar bien por ahí Que Pero ahí Hay temazas, ¿no? Como el no profesional El pelícano Muy bueno, ¿ah? O sea, ese es un discaso Para mí A mí me gustan todos los discos Raffo Pero En especial Camisa Me gusta Muéranse también ¿Qué opinas de Muéranse? Bueno, Muéranse De 1999, ¿no? Sí, Muéranse Es un disco directo Un disco directo Con Donde se dan la mano El hip hop La trova El folk El punk Todos están Bienvenidos Hasta la música disco Pero siempre hay una clave Como low-fi O sea, como Como que Key hop Subte Música disco Subte Raffo 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 Subte Folk Subte O sea, es como que La subterrización de todo A mí me encanta De todo De todo Esa canción Esa también es buenísima Pero ahorita estoy recordando Que tú también has hecho Con pez de fango Música de poesía A mí me gusta mucho Esa versión que haces De Luchito Hernández Esa de Abel Abel Que hiciste Enorme poema Con tu hermano A mí me gusta una versión Que salió en Plus TV Que la haces acústica Solamente sales con Con bongos O sea, no la versión del disco Y teclado Claro Claro, muy buena versión Pero la que no hay una buena versión En internet Es esa del ciruelo De El poema de Bertolt Brecht No hay ninguna buena versión ¿Por qué no hay una buena versión En audio? Ese salió en el primer disco Del Dinosaurio, ¿no? El cassette, sí El cassette Pero el sonido No se escucha muy bien ¿Por qué no lo grabas de nuevo? Porque es un temaza Yo sé dónde la escuché De puta madre En Radio Nacional Cuando la hiciste En esos eventos Que hacía Guerrero Bueno, la verdad Que por un lado Uno A veces sigue para adelante Nomás en el sentido De que como un poeta Hace nuevos poemas Y a veces sigue para adelante Pero es un temón O sea, a mí me gusta Porque es un súper tema Debería estar mejor grabado ¿Te gustaría grabarlo mejor? ¿O quieres dejarlo así nomás Para en vivo Como una sorpresa para el público? Me gustaría grabarla En una clave O sea, igual de lenta Pero un poco metal Tal vez Ah, ya Más fuerte Invitando a un gran guitarrista de metal A que se mande un solo Que nos haga llorar, ¿no? No, pero ese Ese poema del ciruelo Pues, ¿no? Es magnífico ese tema O sea, tú la Se siente ese tema Cuando yo escuché Ese ampli Que hubo en Radio Nacional Ese fue el tema Que más me movió Yo le escuché en la radio Me acuerdo Y en ese época Cuando lo grabé en caseta Así, ¿no? Pero me gustaría tener Esa grabación No hay Ni en internet Ni en YouTube ¿Quién lo tendrá? Juan Carlos Guerrero Nomás de tenerlo grabado En su archivo La única que hay Realmente Ah, Juan Carlos Claro, porque él Tenía ese programa En Radio Nacional Que invitaba Rock en vivo Que tocaban en vivo En Radio Nacional Ese es el radio Que yo escuché en radio Y después Tenía el cassette Se me perdió Pero ese tema también Lo he buscado por internet No lo he encontrado O sea Hay versiones Fans que la ha grabado Con su cámara pequeña ¿No? Pero no hay una versión buena O sea No hay un buen sonido No hay una O sea, pero Sí, ha quedado como canción No oficial Tirada por ahí Tirada por ahí No, pero Raffo tiene súper tema O sea En realidad Raffo tiene para rato más Para seguir haciendo más cosas ¿Sí o no? O sea El próximo disco Va a ser bien rockero Y el título Puede adelantarnos a algo Todavía está caleta No se sabe Lo voy a decir la primicia A ver Una primicia A ver Calígula y Mesalina Ah, su madre O sea En eso va a girar Más o menos Es más o menos La inspiración De lo que viene Bueno, Raffo Un gusto Estar acá en el Baratón Fest Realmente un gusto Esperamos Puedes seguir escuchando tu música Que nos acompaña siempre O sea Desde el cassette Del CD Ahora en YouTube Que se puede ver ¿No? En un CD Acompaña realmente tu música Es muy buena Buenos registros Buenos discos Y bueno Esperemos que Raffo siga para adelante Y siga sacando más producciones Que siga para adelante Con toda la gente Que te acompaña ¿No? Paja, paja Gracias Raffo Y bueno Un gusto Ahora esperamos escucharte Larga bien No, lo máximo Rock and Roll es lo máximo Pero usted Es rock and roll Usted comenzó de subte Y ahora ya Estaba tocando teclados también En Chaski Changes también ¿No? Chaski Changes Sí, una cosa Hay unos tecladillos Déjalo morir en casa ¿No? A mí me gustaba Bueno, o sea Los temas de Raffo Tienen así Esencia O sea Se dejan sentir bastante Gracias Raffo Gracias por existir Y por que tu música Siga viva Que sigamos escuchando Te envío Y escuchando tu disco ¿No? Y que la gente compre también ¿No? Porque ahora ya la gente Lo compra Sí, sí, sí Salud, dinero y amor Ahora Spotify No sé en qué Ya se verá una forma digital De que la gente pueda adquirir tu música ¿No? De una manera formal Que pueda tenerla bien Bien, bien Se puede escuchar bien ¿No? Gracias Raffito Lo máximo Y ahora esperamos escucharte Gracias a toda esta gente Lo máximo Cisneros ¿Qué puede decir Este loso? Putas No hay la puta madre Gracias Gracias Gracias